Hello students, how are you today? Today we're going to review a vocabulary about landmarks. Landmarks son lugares turísticos importantes de las ciudades, también van a hacer una lectura de un email y vamos a ver reacciones a noticias. Tenemos una parte que dice useful English, que son aprendemos expresiones para inglés de la vida real, ¿ok? So open your book page 5 and we're going to read the words in the box, en el cuadrito morado. Tenemos unas palabras que se refieren a vocabulario sobre landmarks, lugares turísticos. Clock, repitan clock, reloj. Catedral, la catedral. Estatua, la estatua. Square, what does square mean? Square es plaza, una plaza como la plaza de aquí del centro de Tala. Palace, un palacio. Tower, una torre. Castle, un castillo. Stadium, un estadio. ¿Ok? Entonces, van a completar esas oraciones con las palabras de la caja. Number one, defail. Deefail, todos conocen la torre Eiffel, ¿verdad? Entonces, ya les dije, la respuesta es, Deefail Tower is in Paris. Así van a completar las ocho oraciones. Si no conocen alguno de esos landmarks, pueden buscarlos en internet y ver qué tipo de landmark es. Ok, después van a leer, Lisa got an email from Rachel. Recibió un email, Lisa. Who is Lisa? Lisa is the older sister in the González family. So, you have to read the email and go true or false. Van a circular verdadera o falso sobre las oraciones en el inciso B. Vamos a escuchar un audio. You are going to hear two teens exchanging news. Están intercambiando noticias. Entonces, van a unir, match the news with the responses. Entonces, van a unir las noticias con sus respuestas. Hi, how's it going? You look pretty happy. Yes, we won the volleyball competition last weekend. Really? Good job. And I was first in the spelling bee, too. Wow, congratulations. That's great. What about you? You look a bit down. I am flunked math, you see. Oh, no. What happened? Um, I didn't study. And the exam was really hard. And then my dog ran away last weekend. Boris ran away? Yes. He just disappeared. I'm so sorry. Okay, so how do the reactions to good news sound? Intonation rise. La entonación en buenas noticias se eleva, ¿verdad? Como, really? Good job. And the reactions to bad news, the intonation falls. Se cae la entonación hacia abajo como, I'm so sorry. Y si son buenas noticias, wow, congratulations. Y si son malas, oh, no, what happened? ¿Ok? Entonces, estas son expresiones para reaccionar a noticias. Nosotros cuando nos veamos en clase lo vamos a practicar estos diálogos. Y, pues, bueno, les voy a dejar también que contesten la primer página de su practice book, que es la página 4. Las páginas de practice book van, toda la página completa es por dos páginas del libro de students book. Entonces, ya hicimos dos páginas de students book, ahora vamos a hacer una de practice book, toda la página 4. Y también les voy a dejar dos interactivos que contesten. Los interactivos están en su disco, en su disco están los interactivos. No hay audios en su disco, son puros interactivos, así que no lo pierdan. Lo tienen que poner en su computadora y contestar lo que los que les diga, ¿ok? ¿De acuerdo? So, thank you guys and see you in the next video. Bye.